Habla desde el corazón. Ah, ok. Bueno, supongo que así empieza mi historia. No hace mucho tiempo, Carl era un alma perdida. Él es un hombre transformado. ¡Eso es evidencia! Ambos somos autores de bestsellers. ¿Qué tal si escribimos uno juntos? Mi agente fue el creador. Podría atraer a muchos no creyentes a Cristo. O a creyentes a razonar. ¡La colaboración comienza! O a ti. ¿Qué?